Se me vienen los recuerdos de aquel día, cuando por eso yo se escuchaba Se movieron rápido los guachos, iban atrás aquella suburbán blindada Guamuchil era zona de guerra, y gobierno había por todos lados Se encendieron todas las alarmas, y a todos los chulos se les dio peleando En aquel fuerte agarrese fue un gran hombre, que era pieza clave en el equipo Y muy triste se encuentra la raza, la gente del bajo, y la gente de Clinton Por ahí quedó con mucho gusto, de las primeras composiciones de los servidores míos Panchito Redondo de Guamuchil, Sinaloa